Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre las reglas de decoración del comedor. Tan bajo que está Don Rodrigo, yo que te vi tan sonriente y de repente así como, hola, estamos aquí. Es que estoy tan tímido. Es como radio FM, pero esa radio es muy seria. No sé, no me escucho. No, nada, claro. Yo te escucho, te siento aquí como en el cerebro. Que miedo sentíme en el cerebro. Sí. Sí, es bien intenso. ¿Qué ha estado haciendo Don Rodrigo? ¿Qué es de su vida? Bueno, estuve haciendo un bojillo con la bojilla. Sí. Bueno, va a ser tan bien. Te juro, fue tan entretenido. No, no, nosotros igual hacemos hartos vitrineos, pero esta vez a Don Rodrigo le tocó. Sí. De hecho, te tocó también el fin de semana pasado. Sí, la semana pasada lo hice en el Calpón Los Reyes. Sí. ¿Por qué Los Reyes? Es que antes se llamaba Calpón Brasil. Sí. Cambiaron porque era como que lo renovaban. Y ahora es Calpón de Los Reyes. Calpón de Los Reyes, exacto. Y estuvimos haciendo un vitrineo. Y justo fue la Camila Bojilla y fue la Janet de Hogar Nisarte. Sí. Muy simpática, muy amorosa ella. Y estuvimos vitrineando. La cuestión es que el mismo día le dije hoy a la cara, le dije, oye, ¿sacemos un vitrineo chico? Y yo tenía miedo porque estuvo con virus, estuvo súper mal. Entonces fue como, ayer le mandé un mensaje y dije, oye, vamos a ir a mí. Obvio, me dice, obvio, oye. Está bien, sí, súper bien. Amiga, tienes el coronavirus, le dijiste tú. Y fue como. No tenía idea conmigo, vamos a ir a May. Ya. No tenía idea era ir con... Mascarilla. Con mascarilla, por coronavirus. Muy violento. No, después nos pudieron haber dicho algo, funar y toda la cosa. Así que fue como, no, no, ya, ya. Pero igual, igual realmente en su historia hablaba del coronavirus. Ya, pero en fin. La cuestión es que fuimos a varios lugares de decoración y lo que me pasa es ese pro es como que... y falta. ¿Qué pasa? Ah, que es la única que hay. Es casi la única. Es la única, sí. De hecho, estaba la otra tienda que nosotros también íbamos. Y pedazos. Y se rompo. ¿No? Ah, la tienda Element. Ah, no, la tienda Element no me gusta mucho. No, no. O sea, tienen cuestiones como para libretita y esas cosas. Una que otra cosa. Realizar, sí, una que otra cosa. Tazas, pero, claro. Pero, no, sí, 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 pero la ya. Sí. Y la tienda Element cerró. Ya no estaba ahí donde estaba. Qué lata, ya era tan linda. Tenía cosas súper buenas. Unos relojes maravillosos. Sí. Maravillosos. Oye, usted, ahora que anda boquillando, debería ir a Aquilín y Nieto. Ese dato es muy bien. Voy a ir a ese tan patronato. Uy, sé que voy a ir la próxima semana. Debería ir a darte unas vueltas. Voy a mostrar ahí. Me ticca todo el rato. Qué bueno. ¿Y usted, donato? Yo, mira, estaba organizando aquí, porque hace un rato yo le hicimos un par de asesorías. Primero a Anto Larraín y después a la Cami de ArrobaBlog de Todo Mi Gusto. Y fue súper entretenido porque pudieron mostrar cómo poder decorar su casa, como dándoles tips y todo. Así que he estado ahí organizando varias otras asesorías que te van a estar viendo en las próximas semanas. Así que se vienen varias cosas entretenidas. Pero yo quería aprovechar de mencionar este tema porque, a pesar de que hay algo futuro, pero quiero que ustedes me den recomendaciones de a quién necesita ayuda. Necesita ayuda. Claro, claro. Así que sería súper bueno si ustedes nos pueden recomendar a quién a ustedes les gustaría que nosotros fuéramos a visitar y que le ayudáramos ahí como a decorar su casa. Porque definitivamente hay muchos que su casa es amiga no. Sí, yo he visto mucho. Pero, ¿sabes qué más allá? O sea, nosotros no, por lo general, no hacemos asesorías para los clientes definitivos. O sea, claro, lo que pasa es que la asesoría es parte del proceso de transformación total. ¿Cierto? Es la primera etapa. Luego ya después viene como todo el proceso de diseño y todo. Pero es como el puntapié inicial con el cual uno hace este diagnóstico y puede un poco entender qué es lo que cada persona necesita, cómo quiere ocupar el espacio, cuáles son sus problemáticas. Claro, y la idea del influencer no es como, claro, quizás lo podrían solucionar, pero ellos. Nosotros les vamos a dar ideas. Ustedes van a poder aprovechar de ver las casas, de decir, este tiene este, este tiene lo otro. Y, pero, ¿qué se puede mejorar con eso? Entonces, vamos a estar haciendo esto, este tipo de asesorías. Sí, además que igual es súper titanío. De hecho, mucha gente nos ha comentado como que le encanta cuando hacemos colaboraciones con otras personas porque igual es rico, como estos crossover. Sí, a la gente le gusta mucho el crossover. Sí, es muy bueno. Así que ahí les pido que me dejen sus recomendaciones. Ah, bueno, espérate, y hablando de crossover, hoy día, hoy día, o sea, cuando, a ver cuándo fue, no, cuando hicimos el buquillo con la buquilla, de verdad fue chistoso porque muchas personas nos decían así como, ay, tome fotos, por favor, fotos a los dos, así como. Les pedían fotos. Obvio. Que tú eres, don Rodrigo, de los famosos. Ay, y aparte que me gusta el cariño de la gente de la típula, de abrazarla ahí. Sí, pues. Así que si nos ven por ahí, o por lo menos a mí, dicen, yo me ven ahí, pidanme fotos, yo pidanme fotos con todos. Siempre entretenido a conocer ahí, a los decoamigos conocerlo en persona. Sí. Sí, aparte que mucho amor para todos. Sí. Oye, ¿te parece si vamos ahora a hablar del tema de la semana? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las reglas de decoración del comedor. Ya vamos a hacer toda una serie que nosotros hicimos hace mucho rato. Muchos años. En el blog, la cual estaba inspirada en una serie de posts que hizo Emily Henderson, pero que nosotros adaptamos a la realidad chilena también. Así que queremos darle como varios tips que tienen que tener en cuenta a la hora de poder diseñar su comedor. Aparte que digámoslo, o sea, la decoración en otros países no es lo mismo que, por ejemplo, aquí en Chile. O sea, la idea es que todo sea como muy llevado al lugar donde vives. Y en las proporciones también de acá, porque no sé, por ejemplo, las casas en California que tienen 300 metros cuadrados. No, hay 300 metros cuadrados chicos. Sí, claro. Y acá el promedio es como 60 metros cuadrados. Sí. Hay que decirlo. Bueno, y aparte que igual nosotros tratamos de decorar para todos. Entonces, como también podemos decorar para todos, estas reglas funcionarían para todos. Para grandes, chicos, medianos, bla, bla, bla. Claro. Y en función de eso vamos a hablar primero de la distribución del espacio. ¿Cómo distribuimos primero el comedor? Bueno, el comedor obviamente tiene que estar en el centro, ojalá en el centro del espacio si tienen un comedor solo. Si es compartido, que esté a un lado. Pero siempre dejando espacio que quede alrededor de la mesa. Aquí la mesa es súper importante. Saber qué tipo de mesa podemos ocupar va a ser el espacio también que vamos a ocupar. Rodrigo, entonces, ¿cuánto espacio hay que tener de separación entre cada mueble del comedor? Mira, más o menos entre 75 y 90 centímetros. 90 centímetros ojalá que sea lo ideal. Claro. Pero 75 centímetros para la realidad de uno. O para espacios más pequeños. Exacto. Para espacios más pequeños, 75 para la realidad de uno, funcionaría súper bien. Ahora, eso es en comparación del mueble de la mesa, en comparación con el resto del mobillero. Incluso podría ser de las paredes. Claro. Entonces, ojalá que sea ahí más o menos la diferencia. Ahora, otro dato. Cada persona, aproximadamente, el espacio que ocupa son 60 centímetros. En la mesa. En la mesa. Por eso también es súper importante. Si tenemos un espacio muy pequeño, por ejemplo, por un departamento muy pequeño, podríamos tener mesas redondas que los 60 centímetros son radiales. Entonces, tenemos aproximadamente, podemos tener una mesa de 90 centímetros radial, o sea, perdón, de diámetro, que funcionaría súper bien. Claro, una mesa redonda de 90 centímetros es perfecta para 4. Claro, para 4. Ahora, cuando una mesa que es rectangular, ¿cuánto necesitamos para, por ejemplo, para sentar 4 personas? 1 metro 20, aprox. Y para 6 personas. 1 metro 50 a 1 metro 80. Con 1 metro 80 que hay un poquito más holgado. El ancho es de 90, por lo general, es de 90 centímetros el ancho de la mesa. Estamos hablando de los largos, que es de 1 metro 50 y 1 metro 80. Para 6 personas. Ahora, yo igual he apretado gente en una casa que tú les dije, hice una mesa de 1 metro 80 y apreté a todos y dije, apretadito, apretadito, y que hubieron 8. Apretado, pero apretado. Pero ¿cuánto es lo ideal para sentar a 8? Porque, claro, uno puede sentar 40 personas en una mesa y uno arriba del otro. La mesa redonda. Pero aquí estamos hablando como de medidas como razonables. Sí, razonables. Para sentar a 8 personas. 2 metros a 2 metros 20. Eso es lo ideal para 8 personas. Y ahora, ya, si tenemos una casa mucho más grande, con el espacio, obviamente, que nos quepa, para 10 personas podría ser entre 2 metros 30 y 2 metros 70. Y ya para 12 personas de 3 metros. Ahí estamos hablando de una casa de chicureo. ¡Claro! O una casa ya de campo, que yo tuve un tío que tenía una de 12 personas. Y, claro, el espacio era enorme. Sí, pero ¿sabes qué? Estas medidas son súper claves porque sirven mucho cuando uno está planificando el espacio, ver bien realmente cuánta gente le cabe. Oye, por ejemplo, si uno quiere sentar entre 6 a 8 personas en una mesa redonda. Mira, entre 6 a 8 personas debería ser de 1 metro 50 aproximadamente. Ahora, venden en el retail es un poquito más difícil encontrarlo porque, de hecho, escuché en un momento que la mesa redonda estaba como en retirada. Pero yo creo que es al contrario porque tenemos más espacios, más reducidos, por lo tanto necesitamos optimizar de mejor manera los espacios. Y las mesas redondas definitivamente hacen eso, optimizan el espacio. Es que yo creo que las mesas redondas han vuelto. Como que en algún momento se ocuparon mucho, como en los 70. Y ahora, como también, gracias a que los espacios han cambiado, ha hecho que las mesas redondas vuelvan aquí en gloria y majestad. Sí, todo el rato. Ahora, ojo que siempre las sillas te vienen a quedar todo abajito, incluso los brazos. Claro. Los brazos vienen a quedar abajo, entonces así después alrededor también es mucho más fácil para poder transitar y todo eso. Y ahí ya después podemos poner las otras cosas, como por ejemplo una credenza, me gusta la palabra credenza, buffet, o quizá, no sé, una vitrina, qué sé yo. Siempre considerando el espacio libre para que podamos pasar y porque obviamente también hay que servir los platos, entonces esa es la idea. Ahora, muchas veces, muchas personas hacen, en la niña no, y ponen una mesa gigante en espacios que son súper reducidos. No, o sea, aquí también como siempre hemos dicho. Por eso tenemos entre 75 a 90 centímetros de separación, uno puede calcular más o menos cuánto es lo que puede meter adentro de la casa. Exacto, exacto. El 75 es el mínimo, ojo, ojo. Y los 90 es como lo ideal. Claro. Oye, ¿y qué alto tienen normalmente las mesas? Porque también es algo que habitualmente nos preguntan, como una mesa estándar. Sí, una mesa estándar tiene 76 centímetros de alto, eso es estándar. Claro. ¿Por qué? Porque las sillas tienen 45 centímetros desde la parte de abajo hasta donde tú te sientas. Claro. Entonces, ahí te deja el espacio como para poder tener los que tenemos las piernas gorditas, nos caben súper bien y los brazos quedan súper bien también puestos. Entonces, si una mesa es un poquitito más grande, se siente como media extraña. Y ahí, obviamente, la silla también tiene que ser un poquito más grande, pero aquí en Chile nosotros esas son las millas que por lo general utilizamos y que funcionan mejor, por el portero o otro. Sí. Y también para las banquetas y todo eso, eso te iba a decir. Es una buena referencia. Y también me encantan las banquetas porque funcionan súper bien para espacios que también necesitamos sentar más personas. Por ejemplo, lo que había dicho de un metro ochenta, quizás con dos banquetas, o sea, con una banqueta, el espacio es mucho más acotado, por lo tanto tú te podías sentar y te podías repotincar ahí y te sentás ahí conmigo y ya, pues. Es una buena alternativa si uno quiere poder acomodar más gente. De hecho, por ejemplo, yo tengo una mesa de terraza que tiene un metro sesenta, pero tiene dos bancas por lado. Entonces, caben bien dos personas, pero apretado caben tres personas por lado. Entonces, aunque una mesa es un metro sesenta, nos podemos apretar ahí y caber ocho en esa mesa. Imagínate, en un metro ochenta caben diez. Cuatro por lado y dos de la cabecera, dos de la cabecera, son felices. Pero en un metro ochenta no caben diez, no caben cuatro por lado. Caben tres más cómodos, pero no caben cuatro en una banca. Tanto de cano que tú que volvís en dos personas, en un metro cincuenta, es como que ya tres, ya, en un metro ochenta te caben cuatro. Quizás los niños... Alguien de veinte centímetros de depoto. Claro, los niños, los niños. Sí, bueno. Yo pienso en los niños, vi. Por eso que le hablamos de medidas bien estándar, ya. Como para que, o sea, obviamente uno siempre puede apretar más. Si uno quiere meter veinte personas en una mesa, lo logra hacer, pero no es lo habitual. El ancho también quería hablar porque, por lo general, insisto, era, lo comenté, eran noventa centímetros, que es lo tradicional. Porque hacen más chicos también, obviamente, las mesas de cuatro personas cuadradas son como de sesenta, de esos de café son de sesenta, setenta. Pero una normal mide noventa. Ahora, hay otras que son más grandes, de un metro, ya se caben más cosas como al medio. Sí. Que eso es como para que también tengan como... Mira, las mesas más anchas, que tienen, por ejemplo, un metro diez, es práctico. Si a ustedes quieren, les gusta tomar once. Porque cuando uno toma once en Chile, llena la mesa de un montón de opciones de cosas para comer, entonces te queda ese espacio de intermedio para poder poner el picoteo. A mí me gustan las... desde un metro, un metro diez, me encantan, me encantan esas. Porque yo me gusta tener ahí la cosita ahí al medio. O sea, es que cuando uno tiene espacio y le cabe, genial. De hecho, por ejemplo, si uno tiene en una mesa de un metro veinte, que tiene un metro veinte de ancho, en la cabecera te caben dos personas. Porque, claro, si cada persona ocupa sesenta, te caben dos en la cabecera. De hecho, una vez hicimos un comedor que tenía un par de banquetas en la cabecera y cabían, pero hay muchísimas personas. Entonces, también es una manera como de poder optimizar el espacio. Oiga, Donaldo, pasemos a las alfombras. ¿Qué opinas de las alfombras? Mira, las alfombras en el comedor son controversiales. Hay gente que a veces nos dice, ay, ¿por qué no ponen alfombra? Y la verdad es que, mira, primero, nosotros no nos gusta poner alfombra cuando se topa la alfombra del living con la alfombra del comedor. Y sí o sí nosotros ponemos alfombra en el living. Y en el comedor yo encuentro que es más opcional. Primero, porque la alfombra igual se puede manchar. En el comedor, sobre todo cuando tiene niños pequeños, es muy típico que de repente caen cosas, caen miguitas, se den sucia. Entonces, si uno quiere tener como más fácil hacer el aseo, es mejor tener como limpio. Pero uno pone de nuevo. Claro. Nosotros igual de repente tratamos de, o sea, nos toca mucho usar de estos espacios que son compartidos, living comedor. Entonces, claro, poner como tanta alfombra, se ve como demasiado ruido, demasiada cosa. Claro. Pero, Donaldo, aquí es súper importante la medida. Cuéntame, ¿de qué se tratan las medidas? ¿Cómo lo podemos hacer en las medidas del comedor? Miren, lo importante cuando uno escoge una alfombra para el comedor es que cuando uno se siente en la mesa y uno corre la silla para atrás, la silla no se caiga de la alfombra. ¿Ya? Y para ello deben calcular habitualmente 90 centímetros entre el borde de la mesa y donde termina la alfombra. ¿Ya? Lo que significa que son alfombras muy grandes en general. Bueno, tiene mucha referencia con lo que estábamos hablando de antes de las dimensiones. Por eso les decíamos que tenía que tener 90 centímetros aproximados. Claro, y eso es mínimo porque, claro, si yo tengo 90 centímetros para la alfombra, la alfombra no puede quedar tocando el muro. ¿Ya? Debemos considerar al menos 20 a 30 centímetros de separación entre la pared y la alfombra. Claro. Si queda topando, entonces mejor no usar la alfombra. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que en general, como le decíamos, de este tamaño significa que igual las alfombras son... Un alfombro con comedor en general son grandes y lo que significa que son caras. Caras. Ya, las más típicas que venden en Chile son como las de 160 por 230, que como son como... Un tamaño que normalmente la gente la pone para el living y son alfombra. Me había risado que tú decís 160 y yo iba a decir como... Ay, no conozco ese medio. Y fue como... Ah, 1,60. Es que tú pensabas en metros, por ejemplo. Sí, miedo. Claro, pero por ejemplo, miren, para una mesa que mida 160 por 90, necesitan tener una alfombra que sea de 340 por 270. Mentira. Es muy enorme. Es grande. Es grande. Entonces, por eso, si no tienen un espacio así de grande, no vale la pena. De hecho, nosotros una vez mandamos hacer una... para un comedor muy grande, mandamos hacer una alfombra a Mendoza de cuero. Ay, verdad. Maravillosa. Pero llegó para el día montaje y llegó después. Llegó después, sí. Pero esa alfombra era como de 3,5 por 4,5 en una cuestión. Era una cuestión apoteósica. Aparte que el comedor era gigante. Era un comedor, claro. Era un comedor de, ¿cuánto? De 12 personas. De 12 personas. Sí, era gigante. De 12 personas. Era una casa que también era gigante, como que cabía todo eso. Pero normalmente... Digámoslo. Para el resto de chilenos, no. 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 Por ejemplo, en mi casa, si yo pusiera una alfombra, toparía primero, toparía con la alfombra del living. Sí. Y en el segundo estaría tenso. Y todo el mundo digo, pucha la cuestión, que no se mueve. Pucha la cuestión. Y estaría pegada al muro también en tu casa. Sí. Claro. En departamento, casa más pequeñita, es difícil ocupar una alfombra y que de verdad quede bien en el comedor. ¿Ya? Bueno, y si escogen alfombra para el comedor, otra cosa importante es en el diseño. Primero que escoger patrones que tengan como... Que sean un diseño bien como con manchas que puedan disimular cualquier cosa. De hecho, en la mancha. Que es buena la mancha. De hecho, mira, nos pasó recién. Estaba en una reunión y yo boté un poco de café, que había en una taza. Y ¿sabes qué? En la alfombra que nosotros tenemos en esas reuniones, esa prueba de todo, de todo. Le cayó, te juro, le cayó el café, yo le saqué con una servilleta, listo. Desapareció. No quiero saber qué cosa tiene esa alfombra. No, esa alfombra tiene de todo, pero no se nota. Esa es la clave. ¿Y qué material tenemos que tener en el comedor? ¿Cuál es lo ideal? Claro, mira, en general las alfombras sintéticas son las mejores a prueba de manchas. Porque absorben menos los líquidos. Entonces, si se les cae alguna suciedad, no va a chupar tanto. Yo creo que por eso que en nuestra alfombra, que en nuestra alfombra que es 100% polipropilera la que tenemos, por eso aguanta todo. Oye, pero el Shaggy también es 100% poliéster. Sí, pero bueno, pueden escuchar nuestro capítulo anterior de nuestra alfombra. A nosotros le decimos, amiga, no. Al Shaggy, no, 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 por favor, Shaggy no, Shaggy no. Oiga, cuando digo, ¿y qué pasa con la iluminación, que es tan importante? Obviamente la iluminación es lo más importante, yo para mí, para mí parece, en las mesas. Porque tienen que tener una buena iluminación para que los platos se vean apetitosos. Por eso mismo también, ojalá que la lámpara siempre quede colgada en el centro de la mesa. Tiene que ir colgada en el centro de la mesa, no de la habitación. Sí, porque la habitación, porque si queda en el centro de la habitación, después, o sea, por cosas prácticas, si queda en el centro de la habitación y la mesa no queda centrada a la habitación, sino que queda como más ladeadita, ¿qué pasa? ¿Te pega ahí en la cabeza? Exactamente, sí, siempre genera problema eso. Por eso que en muchas ocasiones lo que nosotros hemos tenido que hacer es mover la conexión eléctrica. Y para eso es que denchar a pica. Claro, entonces como que hay que notar que siempre quede en el centro. Y si no, hay estas otras opciones que hacemos nosotros. Picar, que sería lo ideal. Y si no, la cadenita. La cadenita con el... Sí, es una opción muy buena, bonita y barata. Esa es la opción más barata de la vida. Que en el fondo uno pone una cadena y pone un cáncamo en el techo. Entonces mueves como... Haces que cuelga un poquito la cadena. La cadena con una guatita. Con una guatita y luego cae ahí justo al medio. De hecho, eso funciona muy bien con ciertos modelos. Por ejemplo, como lámparas de lágrimas. Exacto. Funciona bien con la peda de lágrimas o de estas lámparas como que cuelgan. Porque por lo general hay otras que... Que como, por ejemplo, que si tienen como tres lámparas en una. Como que esa no te funciona. No, claro. Si tienes que mover mucho cable, no. No, no. Además que también depende mucho del tipo de lámpara que hay. Por ejemplo, hay unas que tienen también como... Solamente como una cañería. Y después tienen tres lámparas. Tampoco te funciona. Porque esa está pensada como para que quede en el centro. Oye, ¿qué tamaño debía tener una lámpara de momento? Mira, la lámpara... El tamaño de la lámpara debería ser aproximadamente... La mitad. La mitad. Por así decir. Sí, al menos la mitad del volumen que tenga el comedor. Ya, para que no sea como... Porque no te ha pasado a ti que de repente uno ve una casa y son como así muy chiquititas. Una laparita. Sí, que se ve como súper poco desproporcionado. Ahora, por eso también hablamos de la proporción. O sea, por ejemplo, hay unas lámparas que son enormes y que quedan en toda la mesa y se ve también desproporcionado. Sí. Entonces, tiene que ser ojalá que en proporciones se vea como la mitad. No más ni menos. Que se vea como bien. Ahora, la lámpara debería estar colgada desde la superficie de la mesa hasta donde empieza la lámpara aproximadamente entre 75 centímetros y 90. Pero un cálculo que nosotros hacemos con Aldo que es como... Ya, siéntate. Y te sentás y tú le decís como... Ya, no me molesta la lámpara para mirar a la persona que está al frente y me queda como bajita. Listo, esa es. A mí me gusta mucho esa medida porque en el fondo es como lo más abajo que se pueda pero que no te tape la vista. Nosotros para los TOC somos horribles porque para las personas TOC así como que tienen que medir así como con huincha. Nosotros como... Ahí, listo. Sí, listo. Oye, pues lo tomamos la medida y queda. Eso es lo más chistoso, queda. Así que bueno. Y ojo, que es súper importante el tema también de que no quede tan arriba. Por eso estamos dando estas medidas. Porque si quedase muy arriba, la mesa no se ve tan iluminada. Y lo importante acá es que la comida se vea apetitosa. Por eso también tiene que estar un poquito más baja. Entonces así la comida brilla más. Como con los aceites, las cosas y las personas que les gusta cocinar y se ve más apetitosa. Y todo el mundo se come todo. Ahí los mañosos después ahí se van. Oye, podríamos contar que nos pasó una vez que instalamos una lámpara que era gigante. En un departamento que también tenía una altura, pero importante. Como era como de 2 metros 80. Y colgamos una lámpara muy grande. Y después... Esto lo sabía perfecto. Pero después cuando no hicimos esta prueba. Y después los clientes sentaron y era como... Que la lámpara me encandila. Me encandilaba, verdad. Así que ahí, claro, estuvo un rato y después tuvimos que subirla porque le molestaba el ojo. Lo que hicimos fue cambiarla porque en ese departamento tenía una azotea. Entonces tenía como una escalera grande y esa la cambiamos de lugar porque de verdad era mucha luz. Entonces... Y esa escalera tenía una lámpara que era un poquito más chica y esa quedó finalmente en el comercio. Claro. Que te molestaba en la vista como tanto brillo. Entonces también por eso nosotros siempre optamos más por... Aparte de las medidas, es el sentarse. Ya, siéntate ya, que más o menos funciona súper bien. Claro, y uno no debiera ver la ampollita directamente porque eso te enceguece. Ya, es molesto en la vista como estar ahí mirando directo a la ampollita. Y, Donaldo, otra cosa que si hay personas que tienen apliqué, estos apliqués deberían estar ubicados entre un metro cincuenta y un metro ochenta desde el suelo hasta la mitad de la lámpara. Eso es súper importante porque hay muchas casas antiguas, por lo general, que tienen la onda apliqué. Ahora, igual nosotros como le hicimos a la cota de la Lady Ganga, la roba Lady Ganga, en su casa que también tenía un apliqué pero quedaba así como el comedor al otro extremo, al final hicimos nuestra técnica de la cadenita, llegamos hasta arriba y después bajamos una lámpara de lágrima. Preciosa por lo demás. Lo que pasa es que los apliqués eran muy típicos de casas antiguas y en algún momento se ocupaban mucho. Hoy en día como que ya no es tanto. De hecho, a mí en las construcciones nuevas no es tan común ver apliqué. A mí me gusta. A mí me encanta cómo ilumina un apliqué porque tiene una luz como al nivel del rostro que es súper rica. De hecho, yo, por ejemplo, en mi cabaña puse apliqué en todos lados. Porque además, la gracia que tiene el apliqué es que no te ocupa espacio. Pero que tú, por ejemplo, en tu cabaña sí también tenías una lámpara colgante. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en la casa de mi mamá que tiene el comedor no tiene lámpara colgante y tiene estos dos apliqués a los lados y que finalmente están dándose un muro y para el otro lado no tenía apliqué. Entonces al final te genera una sombra horrible y como que tenés problemas de iluminación. Pobre mi mami. Están amigando a tu casa. Pobre, tienes que arreglarle la casa a tu mamá. A mi mami. Sí. Oye, vi, hablando de eso, vi que, ¿no viste que Orlando Soria renovó la casa de su mamá? Ay, sí. Sí, bueno, ahora me encanta él, está un buen hijo. Oye, ahora Bobby Burke de Queeride, ¿él también renovó la casa de su mamá? ¿Viste? No, es que Orlando Soria, mi Orlando Soria es un visionario. Es un visionario, digámoslo, digámoslo. Viste que es cosa ahí de, dice, ah, ok, pero no vale la casa a la mamá. Hay una tendencia. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Oye, eso, cuéntame, ¿a qué distancia es que ubican los apliqués entre sí? Si yo, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿sabes qué voy a poner apliqué en mi casa? Me gustó. Por ejemplo, me estoy construyendo y quiero poner en un pasillo lleno de apliqué. Un metro veinte. Un metro veinte. En separación entre apliqué y apliqué. Entonces tenemos dos medias, un metro cincuenta, altura, entre un metro cincuenta y un metro ochenta. Y un metro veinte de separación de apliqué, entre apliqué y apliqué. Ah, perfecto. Tenemos dos. Aquí ya te di todas las opciones de los apliqués de la vida, tanto en comer como en la casa de nosotros. Y con respecto al diseño de la iluminación, como que hay algo que, por ejemplo, que tú una tendencia que tú dirías como esto se lleva hoy en día, o esto en realidad es como lo que más se ocupa en iluminación del comedor. O sea, lo ideal es que la iluminación, es lo que decía, que la iluminación ojalá que llegue a todo el rincón de la mesa. Eso es lo más importante. Por eso también es súper importante, no te voy a decir qué tipo de diseño es para cada espacio, porque hay muchas tendencias, depende mucho de qué estilo estáis haciendo. Es que eso te pregunto porque muchas veces nos dicen como, las personas nos preguntan como si hubiera una respuesta. Y la verdad no, no hay como una que funcione así como, no, esta es la mejor lámpara que existe y... No, es que no hay una mejor lámpara porque tiene referencia primero a tus gustos, al estilo que estás utilizando. Por ejemplo, yo tengo en mi casa un chandelier, que eso podría funcionar para varios estilos. Y a mí me gusta, porque me gustan los brillos, me gustan las cosas, ¿cachai? Entonces, yo tengo eso, pero quizá a otra persona no le podría gustar. Entonces, va a depender mucho del estilo, del gusto de cada persona. Pero aquí, lo más importante es no poner una lámparita toda cabona y con la lucecita y que no funcione, porque es que no ilumine bien. Lo importante es que ilumine bien todo el espacio del comedor y de la mesa y todo eso. Ahora, lo último. Siempre cálida, nunca en cálida. Tiene que ser, por favor, lámparas luces, o sea, ampolletas, luz, cálida. Me da lo mismo el voltaje, ahí ustedes vean, porque hay algunos que tienen más o menos voltaje. Ahí obviamente tiene relación un poco con el brillo, la cantidad de brillo. Por ejemplo, los que tienen filamentos, los tipos Edison, con filamentos que no... Las Edison antiguas, no las leds de ahora, porque las leds de ahora pueden lograr el... Como más amperaje, por así decirlo, de luminiscencia. Claro, esas son como un poquito más... dan una luz mucho más suave. Pero ojalá que siempre sea cálida, de verdad. Porque las frías, horrible. No, amiga, no, nunca, nunca, en ningún espacio. Ahora, para que puedan asegurarse, mira, la verdad es que en cálidas también hay harta variedad. A mí, en lo personal, me gustan mucho las que son de 3000 Kelvin, ¿ya? Que en el fondo es como esta luz cálida. Hay una luz que es mucho más amarilla, incluso. Que como que es como 2700 Kelvin. Por ejemplo, las que tú dices, estas de filamento, tienden a ser... Hay algunas que son como de 3000 y unas de 2700, incluso más. Mientras más bajo, es más cálido. Mientras más alto el número, es más fría. Es que llegan a un punto que, por ejemplo, hay una que son de... 2700 parece que es el medio, es el neutro. No, 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 digo, eso es 5000. Ah. Sí, porque las frías, las frías frías son 6000. Son 6000, claro. Entonces, desde 5000 para abajo, entonces, claro, 3000, como 2700, 3000, yo creo que también funciona bien. Pero como para poder verlo siempre cálida. Si al final la gente igual de repente no hay parte donde ven los Kelvin, porque eso es como de... No, pero ¿sabes qué? Es que igual, ojo con eso, porque cuando ustedes están comprando una ampolleta, en la cajita, casi todas dicen ahí como cuál es la temperatura del color. Y está medio en Kelvin. Ya, entonces, como si tienen la duda, y de verdad... Por el último a ver. Y a veces me parece porque preguntan, ya, pero ¿y en el baño? Siempre cálida. Cálida. Y en el patio, siempre cálida. Y yo lo pongo así, siempre cálida. La palabra es siempre. Así que no pregunte más. Oye, cuando uno va a comprar, el vendedor te dice, no, en el baño fría, en la cocina luz fría, no. Por favor, no lo pongo. O sea, que se supone que hay un tema de teoría de los colores, ¿eh? Se supone que las frías dan... El color se ve mejor, o sea, no se ve mejor, el color es como más real con la fría. Pero si ponemos nuestras casas, ponemos fría, no es que no nos gusten, pero si ponemos nuestras casas frías, va a parecer hospital, pues. Hospital. Entonces, no queremos que se vea hospital. Queremos que se vea como una casa así como cálida, rica, acogedora. Sí. Exactamente. Oye, Donaldo, ya, pasemos a los arrimos. ¿Qué opinas tú de los arrimos, bufet y todas esas cosas que van ahí en los...? Que pienso primero que son demasiado emocionales, ¿ya? Cuando uno tiene el espacio, es muy práctico porque uno puede guardar, por ejemplo, la losa, los manteles, los individuales, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertas reglas para poder escogerlo y que no se vea como una cosa hipocotida. Ah, déjame que me digáis de las reglas, quiero saber tu opinión. ¿Es de abuelitas o no es de abuelita tener una de esas cosas? No, para nada. Porque una vez una niña me dijo, oye, pero es que esto es como muy de abuelita, como por ejemplo en las vitrinas. Y como, no, esto es como muy de abuelita. Y es como buena amiga, o sea, dependiendo también del estilo que va a ir a poner. O sea, claro, si uno quiere una cosa así como ultra contemporánea, probablemente no va a poner una vitrina, va a poner como un mueble empotrado en obra, que se vea así como muy línea y recta y como con luz interior. Hay mucho estilo, en verdad, ¿cierto? No es algo que yo haría. Pero en la vitrina yo creo que es algo que sigue súper vigente y que se puede aplicar en realidad en diferentes estilos. Depende un poco del diseño que uno escoja, de cómo lo trabaja y cómo lo decore también. Ya, en definitiva el buffet también es como parte de, o sea, siento que también aporta. Aporta para la ensaladera, para la cuestión, para dejarlo, mantenerlo, todo lo que tú dijiste. O sea, es que también es súper útil para eso que tú acabas de decir, porque en el fondo es como cuando uno hace un buffet. Tal cual, por ejemplo, te pones como la comida aparte como para que uno se sirva y luego después te sientas nada más. Entonces, también cumple esa doble función. Y, por ejemplo, también es útil como utilizarlo, por ejemplo, de cava de vino o de bar. Entonces uno puede dejar ahí las cosas, después se toma algo. O para Nespresso. Su rincón Nespresso. Eso le hemos hecho eso a alguien. Sabes que es demasiado útil. Yo, por ejemplo, tengo un carrito de bar al lado. No, a mí no me cago en un buffet, pero tengo un carrito de bar en el comedor. Y tengo como, en la parte de arriba, tengo mi Nespresso y con tafina. Entonces, como ya, quiero un cafecito después del marzo. Listo, me tenés que pararte y te sirve directamente. Yo tengo en mi mueble, arrimo, biblioteca, todo. Yo me sirve de todo. Sí. También tengo mi rincóncido de Nespresso. Es práctico tener la cafetera. Sobre todo este tipo de cafeteras que en realidad no usan nada. Y se ven bonitas también, po. Se ven bonitas. Nosotros aquí en la sala de reunión también tenemos y se ven bonitas. Oye, Donaldo, ¿cuál es el alto de un arrimo? O, perdón, un buffet. Mira, un buffet debiera tener por lo menos la misma altura que tiene la mesa. ¿Ya? Más chico pasa que se ve reducido. O sea, 50 centímetros imposible. No, claro. 50 centímetros se da como... Como que va a desaparecer al lado eso. ¿Ya? Nosotros en general utilizamos la medida de los arrimos a 90 centímetros. ¿Por qué usamos 90 centímetros? Porque es una medida súper cómoda para poder apoyar cosas encima y que uno no tiene que hacer como esa torsión de espalda. Como que el agachado. A mí, por ejemplo, me gusta esa medida de 85, 90 centímetros para la altura de los muebles de cocina. De hecho, a mí me gusta la medida de 90 centímetros de mínimo, mínimo. De 90 centímetros para las cocinas, para muebles de cocina. Porque, claro, efectivamente no te tenés que agachar tanto. Sí. Porque muchos departamentos o casas tienen una medida así como que de repente tú vas y dices, oye, estás como chica. Siempre tenés que estar como medio agachado. Y esas son como de 80. Y de verdad se siente muy chiquitito. Claro. Y ya de 90. Y hay personas que ya tienen un metro. Claro, ya más de un metro. En mi casa es de 80 y en realidad es incómodo. Pero renovar, modificar ese pequeño detalle implica rehacer la cocina completa. Pero de verdad que esa medida es buena. Bueno, volviendo al tema de los arrimos. Claro, esa medida de los 90 centímetros de verdad que les funciona. Y en general también, con respecto a la proporción, yo diría que al menos el arrimo tiene que ser, o arrimo o bufeto o lo que sea, debiera medir dos tercios en proporción de la mesa. Por ejemplo, si uno está en la mesa, tiene una mesa de 1,80, el arrimo debiera tener, si está al lado, a ese lado de la mesa, al lado del 1,80, debiera tener por lo menos 1,20, ¿cierto? Para que te quede como proporcionado. A lo menos. A lo menos. A lo menos. Podría ser perfectamente de la misma medida o incluso más grande. Pero a lo menos dos tercios. Uno se puede ganar. Sí, por eso se ve piñufla. De hecho, a nosotros nos pasa que de repente como que se ve muy chiquitito. ¿Y qué hacemos? Ponemos el mueble, el buffet, y rellenamos con plantas, plantas altas. Claro. Entonces, eso también te da como la sensación de que se ve mucho más grande el arrimo. Para que obviamente también quede un poquito de aire y otras cosas. Pero efectivamente el buffet debería medir como esa altura. Claro. O sea, ese ancho. Oye, ¿y la profundidad? Es que en realidad la profundidad es variable. Depende un poco en realidad de cada, en el fondo del espacio con el que uno cuente. Pero en general yo diría que un arrimo de los más pequeños van desde los 30 centímetros hasta algunos ya como tipo buffet que pueden como de hasta 60 centímetros. Es casi un huele posible. Sí, 50 centímetros es como entre 45 y 50 centímetros es como lo más estándar. O sea, que en retail podrían buscar así como, si encuentran buffet podrían encontrar como de esas medidas. Además que también caben los platos. Sí. Por ejemplo, 30 centímetros es como lo mínimo para que quepa un plato. Pero que ahí no te caben un plato muy bien. Un plato chico, sí. Pero por ejemplo, en 30 centímetros te pueden caber botellas adentro. No, es que por ejemplo hay platos que son de estos antiguos. Hay unos que ahora son como grandes. Pero igualmente es como más chiquitito y te cabían. Pero claro, estamos pensando también para qué vamos a utilizar este tipo de muebles. Claro. ¿Cuál es el destino que le vamos a entregar? Sí, claro. Uno no puede pretender cómo van a las gatoas porque finalmente no hace nada. Claro, y aparte que después le decimos aquí a la gente, a la gente, a la gente, le decimos, no, tiene que ser 50 centímetros y no tiene un espacio. Y es como, oye, amiga, o sea, mejor no hubiese puesto nada. Oye, Don Rodri, ¿y qué pasa con el arte? Hablemos del arte. Con el arte. Sí. Bueno, siempre en los comedores es importante poner arte. Porque si no se ve pilado. Claro. Entonces, en ese sentido, los cuadros y los espejos son súper buenos amigos. Tenemos una regla. Tiene que ser de dos tercios más o mínimo dos tercios del ancho de la mesa. Claro. Lo mismo que tú decías. De una mesa de un metro, o sea, perdón, del buffet. Si tenemos una mesa de un metro ochenta, debe ser como de un metro veinte aproximadamente el arte en este sentido. Pero nosotros por lo general usamos tres cuartos. Oye, ¿y se podría ocupar, por ejemplo? Ah, perdón, dos tercios. ¿Qué pasa si yo pongo más cuadros? No hay ningún problema. ¿Sabes qué? No hay ningún problema. Y en ese sentido es como lo que nosotros hacemos. Que nosotros hacemos como dos tercios más o menos del espacio para que se vea más proporcional. Igual eso es el mínimo. Puede ser más grande. Ustedes pueden poner algo que llene toda la pared. Pueden poner, por ejemplo, un papel mural o algo como que te llene todo. Pero lo mínimo, mínimo, mínimo es dos tercios de la mesa. ¿Y sabes por qué nosotros damos esa medida? Porque cuando uno está sentado, por lo general, si no estás conversando y si te vas y te volás y toda la cosa, tenés que ver algo entretenido. Entonces, si tú estás dando la vista hacia un muro, por lo menos que el muro te hable. Por eso también es importante tener o un papel mural, que es lo más fácil, por así decirlo, si no tenemos un arte o un arte. Incluso pueden ser, como decía, pueden ser uno o más cuadros. No necesariamente tiene que ser uno o más o un solo cuadro. Pueden ser dos, tres, uno de la medida. Entonces, hay que tratar de dar que se vea un poquito más grande y más interesante. Y por otro lado, también te permite poder tener espacios de conversación. No sé, si ahí tenés como fotos de viajes, típico, porque todo el mundo ahora viaja. Entonces, como que, es como que, no, yo perdí mi hobby y viaja. Usted, 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 usted tiene un círculo de amigos muy, muy, muy a veces uno, porque todos viajan. Sí. No sé si todo el mundo viaja, pero tus amigos parece que todos viajan. No, tú, si ahora te hable, eso mismo. Pero, en fin. Oye, y bueno, hay un punto que yo quería comentar de otro aspecto. Pero, espérate, que ya termina de ir por el espejo. ¿Cómo vamos a hablar? No, 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 si sigo hablando de lo mismo. Ah, ya, dale, dale. Lo que yo quería comentar es sobre la altura, porque generalmente pasa que cuando uno va a una casa, uno ve que los cuadros están colgados súper arriba. Y yo no sé por qué ocurre eso. De hecho, me doy cuenta de que, incluso cuando la gente nos cuelga muy abajo, se ve hasta estiloso, se ve hasta intencional. Pero, pero cuando nos cuelgan muy arriba, se ve como, como que uno, claro, como que uno entra a la casa y termina levantando la cabeza para poder mirar los cuadros. Te da tortícoli. Te da tortícoli para ver los cuadros. Claro, y en realidad eso es un error súper típico y que en realidad es arregla muy simple. Nosotros hemos dado la arregla varias veces y la voy a volver a repetir. Yo la voy a repetir porque yo la quería contar. Ah, ya, dale, dale, dale. Es que la altura que nosotros la inventamos nosotros, esto lo dicen un montón de sitios en internet y la medida precisa es 145 centímetros de altura desde el piso hasta el centro del cuadro, ¿ya? No hasta el límite inferior del cuadro, porque a veces no he contado eso como que... Te ponen un límite inferior y te quedan súper arriba. Claro, porque lo puedes quedar de 145 hacia arriba, igual te quedas súper arriba. Sí, pero sabes que yo siento que mi proporción es mi cara. Sí. Pero no es que cada vez que siempre que pongo los cuadros, como que yo digo, ahí tú me decís, sí, está perfecto. Y es como mi cara. Claro. Bueno, somos promedios. Nosotros, igual lo que pasa es que yo creo que también nosotros hemos ido ya colgando tantos cuadros todos los días, entonces como que ya estás un poco más acostumbrado. Claro. Pero en el fondo, cuando uno lo hace una vez en su casa, es una súper buena medida. Como que con esta medida se van a hacer, en el fondo es como que tienen que hacer una línea al medio del cuadro, una línea mental, de esta carrera ya el cuadro, ¿cierto? Y toman esa medida, esa es la medida que te voy a quitar, como los 145 centímetros desde el pis. Sí, ahora, a mí me pasa que de repente cuando son cuadros muy chiquititos, yo lo pongo un poquito más arriba, pero también tiene relación con cómo yo va a generar la proporción. Entonces como que si es un cuadrito muy chiquitito, claro, va a quedar como muy abajo y al final voy a tener que mirarlo para abajo. De hecho, ¿sabes qué? Creo que me he dado cuenta muchas veces de que cuando pasa eso, de que un cuadro se ve como muy abajo, es probablemente porque el cuadro es muy chico, para poderlo solo en el muro, ¿ya? Y en ese caso, a lo mejor lo que hay que hacer es como acompañarlo de otros cuadros y ahí uno considera como el bloque total. Por ejemplo, en Muro Galería, uno considera como el centro del conjunto de cuadros y ese lo cuelga a los 145, el centro. Muy bien, súper bien. Oye, lo otro que te digo es... De los espejos. De los espejos, pues, Donaldo, que nosotros no somos tan fanáticos de los espejos. Bueno, primero, los espejos lo que hacen es reflejar, por lo tanto, yo la otra vez hablé también en una amiga nueva de los espejos y ojalá que el espejo dé como a un lugar interesante. Por otro lado, también te permite poder agrandar los espacios, entonces también los espejos tienen como dos utilidades. Primero, agrandar, porque se ve obviamente mucho más grande, y segundo, también poder reflejar algo interesante. Por eso nosotros, por lo general, siempre ponemos mínimo un espejo en este espacio. ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, por lo general no vamos a la segura si tenemos una visión bonita al exterior que esté enfrentado a la ventana. Pero si no, puede estar enfrentado a otro espacio, pero que también sienta que se vea como interesante. Claro, porque claro, en el fondo los espejos reflejan y multiplican todo lo que está al frente. Entonces, por ejemplo, si uno tiene el espejo frente al desorden que hay en la cocina, van a ver doble el desorden en la cocina. Entonces, como que se multiplica el caos. Entonces, claro, siempre hay que pensar como en reflejar algo bonito. Sí, y no, y por otro lado también, si quieren utilizarlo con la otra opción, que es como de agrandar el espacio, efectivamente que siempre lo que está reflejando sea algo interesante. Pero te funciona súper bien el poder reflejarlo. Nosotros lo hemos utilizado varias veces con tres espejos grandes, por lo general de un metro ochenta por sesenta, ochenta centímetros por ochenta lo hemos utilizado. Dos mínimo, tres como maravilloso y se ve como un enorme así, que todo el mundo y como pa, 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 y vamos, y ahí, y se ve lindo. Ahora, como regla, nosotros también consideramos que no hay que poner más de espejos en más de una pared de la habitación, porque si no, de repente se generan unos reflejos que son poco favorecedores. ¿Te ha pasado de repente que te miren en un espejo, como un ascensor, que uno se ve todos los ángulos? Por eso nosotros, por lo general, siempre ponemos en un solo espacio. Por ejemplo, no sé, si tenemos un living comedor o en el comedor solamente, o en el living solamente, pero no en los dos espacios, porque también, si no, vamos a tener la casa en los espejos. Es que eso pasa cuando un espejo, yo creo que encuentro que es súper mal idea, que un espejo refleja al otro, porque como que se te genera este loop infinito y parece que te hayan unos ascensores. Sí, no, y basta con lo de la gente de Feng Shui, que en verdad, como que... Ah, ya, no, nos vamos a meter en eso, pero igual no voy a decir porque puede que personas digan, yo de Feng Shui... No. Claro. No. Bueno, y hablemos de mi parte favorita. Este es mi especialité. ¿Tu especialité? Mi especialité son los accesorios. Y una regla es que los accesorios que uno pone sobre la mesa del comedor no debieran medir más de 40 centímetros, porque si no se genera como un volumen tan alto que te empiezas a chocar con la lámpara del techo. ¿Cuál es la proporción como 40 centímetros que una persona que no tiene windtake, que no es tan toque, podría como decir ya? Mira, es más o menos la altura que queda cuando uno está sentado, como la altura que queda como de tu cuerpo hasta donde llega tu cabeza. Esos son más o menos los 40 centímetros. O sea, no debiera quedar un centro de mesa, no debiera ser más alto que uno sentado. ¿Ya? No, porque era gigante. Después además encima te va a pegar con la lámpara y hay que darle barrado. Imagínate este uno. Claro. Y bueno, y los accesorios de mesa que uno pone cuando uno pone la mesa para comer, que a veces son distintos que los que uno pone cuando la mesa está vacía, nunca tampoco debieran taparte la vista, porque si no, de repente yo he visto como que a veces uno pone un florero tan grande que después no podéis ver a la gente, la persona está al frente. Me pasa en los matrimonios, porque en los matrimonios de repente ponen esto. Apoteósico. Apoteósico, pero y ahí ponen mesas así como que se supone para que conversen todo, pero ponen esta cuestión en el centro y al final es como, hoy no veo. No veo el que está al frente. Y al final termino conversando con él, tal lado nomás. Bueno, igual en los matrimonios uno conversa con los al lado. Depende de qué tan grande sea la mesa. Y depende también del grupo, porque hay grupos que son más cachaditos y otros más en los matrimonios también pasa, pues ahí ya tiene que tener relación con la persona que está armando las mesas. Entonces cuando uno está sentado, los accesorios deberían medir más como unos 20-25 centímetros máximo para que no te tape la vista. Por ejemplo, una buena idea para eso es como estos buquets de flores pequeñitos como con altas rosas, cuento que es un súper buen centro de mesa. Nosotros de hecho tenemos un trazo de ruineros uno así, porque no te tapa la vista y se puede mantener ahí de manera permanente todo el día. Con flores artificiales. Oye, ¿y los manteles? ¿Qué me puedes hablar de los manteles? ¿Cuál es el ancho o el largo máximo que yo necesito para poder tener mi mantel? Uno puede tener un mantel largo. Ah, perdón. Saludos, don Alberto. Se me está arrepiando. No, no, no. Es que el calor acá está... ¿Pero se va de vacaciones, don Alberto? Imagínese ahí todo enfiado. No, no, no. Ni Dios lo quiera. Oye, bueno. El mantel... Uno puede tener un mantel largo que llegue casi hasta el piso, pero en general lo que nosotros recomendamos es que sea 20-25 centímetros más ancho que la mesa por cada lado. ¿No se están felices de los manteles largos? Como que siento que están ocultando algo. O sea, de hecho, ¿has visto cómo son las mesas de patrimonio por debajo? Las sillas de matrimonio. Horrible. Claro. Esas cosas las viste porque por dentro son muy feas. Son heros. Horvitares. Ahora, por ejemplo, con los senderos, que nosotros utilizamos harto sendero. De hecho, ¿sabes que lo ocupaban algunas mesas redondas? Igual que a monito. Sí, igual que a monito. Y eso también, en general, bueno, hay varias posiciones, por ejemplo. Yo, en general, prefiero que cuelguen unos 20 centímetros, pero que no toque la silla. ¿Ya? Cuando queda como, si queda tocando la silla, está demasiado largo. Sí, siento que cuando también, porque como la silla va metidita hacia adentro, entonces cuando de repente queda muy largo y tú metes la silla, como que se mete también el camino de mesa y coge. Claro. Entonces, pueden dejarlo que cuelgue. Pueden dejarlo del mismo ancho que la mesa, que también queda bonito. E incluso nosotros lo hemos probado, y sabes que encuentro que se ve bastante bien, que es cuando la mesa es muy grande, pero todavía no lo ve. O sea, muy grande. Grande. Ahí uno puede, por ejemplo, poner un sendero que sea un poquito más pequeño que la mesa y igual se ve bien. ¿Ya? Ahora también, por ejemplo, uno puede poner dos senderos atravesados de la... de como... atravesado la mesa. Como... No en el largo, en el ancho. Sí, exacto. Uno puede poner dos así, pero tiene que ser un sendero más cortito y igual sea muy bonito. Yo no lo hemos hecho tanto, pero yo lo he visto mucho como en Pinterest y encuentro que se ven muy lindos. Oye, ¿y los jarrones se usan en las mesas de centro? Se ocupan todo el rato. Ahora, aquí tenemos un buen secreto, que para nosotros es una regla, que en el fondo es que cuando uno pone flores naturales, puedes ocupar jarrones transparentes, translúcidos, porque se ve bonito como el agua y los tallos, ¿cierto? Claro, y toda la cosa y... Yo no le estaría, hay personas que le echan piedra y cuestiones como que no. A mí me gusta que se vea como agua y las... Además, ¿sabes qué pasa? Es más fácil después de limpiarlo, porque cuando se le echa piedra... Después como ya... Empieza a haber vida. Sí, asco. Porque además, las piedras hay que lavarlas, pero... Muy bien lavadas, para que no... Oye, ¿y las artificiales, las plantas artificiales? Las plantas artificiales se ven matadas cuando uno las pone en floreos transparentes, porque se nota el tiro ahí de falsedad. O sea, igual las plantas artificiales, digámoslo, o sea, hay algunas que se ven más artificiales que otras, pero aún así la idea es que engañemos al ojo. Es que yo creo que en general es el tallo de las plantas artificiales el que revela ahí la falsedad. No, yo también creo que la hoja, porque hay hojas que son como... No, pero es que... Un medio fluorescente... Sí, ya, pero es que tú, mira, tú, es que tú al tiro, Rodrigo, piensas en lo peor, siempre, es tan negativo. Es que fui a Maze, entonces te lo veo. Claro, pero yo me refiero a como, en el fondo, el tallo cuando de repente, como son muy plásticos, se ven doblados, se ven las hojas. De hecho, el follaje en general, yo trato de arrancar las hojitas de la... Lo podáis. Sí, lo podáis y le saco las flores, la hoja de las flores artificiales. Entonces, con flores artificiales es mejor poner estos objetos como jarrones de un color sólido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para centro de mesa, una combinación que a nosotros siempre funciona bien aquí es la regla de tres, ¿ya? El trío funciona maravilloso en este caso, solo en este caso. Sí, por ejemplo... ¡No! ¡Don Rodelido! Por ejemplo... ¡Ay, yo te lo dijo, por eso me acordé! Bueno, la regla de tres significa que en general los objetos como organizados de a tres se ven mucho mejor. Entonces, por ejemplo, ustedes sobre la mesa pueden poner tres objetos iguales del mismo tamaño, el mismo objeto repetido en tres veces y funciona súper bien, como por ejemplo tener tres floreros, tres candelabros, ¿ya? Y también esto se multiplica también como por número impare. Podrían poner tres, cinco, siete... En este caso el número impare funciona súper bien. Claro, funcionan mejor los impares que los pares, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes tienen una mesa redonda, nosotros hemos comprobado también que funciona mejor. Es como poner un trío de cosas que sean de... De distintas alturas. Sí, claro. Como que uno genera este volumen interesante. Por ejemplo, puedes tener un florero más alto, después una cosa intermedia y una cosa pequeñita. Y, por ejemplo, también puedes, si quieres, como dejarlo más delimitado en una bandeja. Claro, ¿ya? La bandeja redonda. Me gusta la bandeja redonda. Pero, ¿sabes qué? Siento que este como de la triada funciona súper bien cuando, de estas distintas alturas, cuando la lámpara no tiene tanta información. Claro. Cuando es un poquito más simple. Sí. Cuando se ve como solamente una pantalla, qué sé yo, porque si no es como mucha información. Es que eres un chandelier más. Toda esta cuestión aquí con el tres... Si no puede ser un poco que empiecen a competir. Siempre uno en la decoración lo que busca es tratar de conseguir el equilibrio. Exacto. Y eso como que requiere hacer que todos los elementos entre sí conversen. ¿Ya? Y la última cosa también que nos puede ser súper buena para una mesa redonda es poner como un jarrón grande al centro con flores y listo. Yo tengo en mi casa un jarrón que me regalaste tú de una serpiente. Sí. Venenoja como tú. Y un hijito del Lirata que tiene una hoja grande. Entonces como, claro, tengo este chandelier, tengo este objeto que es un poquito más simple, que es un poquito más escultural, pero simple, que se ve súper bonito. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Y bueno, creo que hemos tomado todos los temas solo, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo creo que tomamos todos. Espero que haya quedado más claro. Espero que les sirva esta guía con reglas de decoración del comedor. Para nosotros, en realidad, esto de verdad que es la Biblia, porque como que siempre lo tenemos muy en cuenta. A esta altura yo creo que ya para nosotros es súper, así como que nos sale solo. No, no sale solo. Pero tener estas proporciones y medidas a la mano, en realidad es súper útil. Aparte que lo repetimos cada rato, entonces como que ya... Sí. Bien agotado. Bien agotado. Me canso de nosotros. No, pero por ejemplo, es probable que a lo mejor alguien llegue a escuchar por primera vez este podcast y puede que le sirva mucho tener como esta referencia. Bueno, tenemos muchos nuevos seguidores siempre, porque siempre las personas están cambiándose de casa, niños más jóvenes que se están yendo de las casas de los papás, entonces como que están armando sus casas, o parejas que se están viviendo juntos, o que se cambian de casa, o que quieren la casa más bonita, entonces todo. Sí, hay mucho. Oye, ¿te parece si íbamos a nuestra sección favorita? ¡Metinca! Y en este capítulo a mí me tinca los tabiques vidriados. Pero no cualquier tabique, o sea, como que siento que los tabiques vidriados en los departamentos de un ambiente lo han como mal utilizado, porque al final ponen como solamente una puerta y ponen esta cuestión y es como medio incómodo. Siento que los tabiques vidriados funcionan más como separador de ambiente. En vez de poner, no sé, como un muro duro, puede haber un tabique de vidrio. El que más me gusta es como perfiles negros con el vidrio que es transparente, así que creo que se ve súper bonito, así como cuadraditos y se ve muy lindo. Como bien industrial. Como más industrial, pero yo lo he visto como a, por ejemplo, en las casas, en los oficinas lo utilizan más, pero que son un poquito más juzgados y que podría hacer más cosas. Pero siento que también incluso en dormitorios he visto así como en Pinterest, como más industrial, que lo ponen como para poder separar el, como el closet, el walk-in closet y ponen como esto y ponen la cama y se ve súper bonito. Sí, obviamente el walk-in closet tiene que estar en polo, me va a decir, la cuestión tiene que estar maravillosa, porque si no se te va a ver todo el desorden. Eso sí. Pero creo que funcionan bien y me gustan harto, fíjate. Más que los que hacen los departamentos, creo que los departamentos de un ambiente que ponen este tipo de clases correderas, no están tan bien resueltos. Que podrían haberle el resuelto mejor, pero para abaratar costo. Tú cachai. Sí, pues, el sucio dinerra. El sucio dinerra, la sucia dinerra. Y usted, Donaldo, ¿qué le tinca? A mí me tinca, lo quiero reivindicar, el aloe vera. Me encanta el aloe vera, y no solo la vera, sino como todos los aloes, porque no le de muchas familias. De hecho, yo en mi casa tengo plantados un aloe vera y un aloe... ¿Aloe otro? Un aloe who knows. Pero me gusta mucho cómo se ven en macetero, ya, como estos maceteros así como bien simples, como... Y la forma que tiene, bien escultural del aloe vera, se ve muy bonito. Además que me gusta mucho... Te apruebo tu metinta, porque además que pasa mucho que... Con el cambio climático y todo esto, en estas regiones es un poquito más complejo tener plantas que requieren tanta agua. Entonces, el aloe vera, si bien no es una planta que no requiera nada de agua, sí requiere mucho menos consumo y, por lo tanto, también funciona mejor y también dan flores. Claro. Es que el aloe vera es una suculenta. Entonces, como que absorbe el agua en su hojita y, bueno, y además uno después la puede cortando y echársela en la cara. ¿Qué? Tiene otro uso. Ojo, sí que si las quieren tener interiores, tienen que estar cerca de que le llegue el sol directo, ya, porque son así como le están así. ¡Fulsoil! ¡Fulsoil! Sí, yo fuimos a Piedra Roja, adentro de los montajes, para la hecha, nos apunamos con mi hermano. Y me digo, ¡ay, estoy tan apunada para acá! Y digo, ¡ay, acostúmbrate! Y muchos jardines así como jardines de poca mantención. Poco, poca agua. Y me decían, oye, pero esta cuestión deberían usarlo mi mamá, qué sé yo, porque efectivamente el pasto está... Necesita mucha agua, por lo tanto, todo esto, estas plantas... El pasto está cancelado en 2020. ¡No! Están, no. Entonces, todo este tipo de plantas, el aloe vera, quizá, la suculenta y todo eso, están tomando mucho mayor revuelo, pero por el mismo tema de que necesitan menos agua. Sí. No es que bueno que lo hagan, porque, amigos, nos sorprende ver cómo han armado un oasis en chicureo, siendo que si tú ves el clima natural, espera un desierto. Y se han armado gente que tiene como demasiado verde, mucho pasto y todo, y es como, escucha, en realidad, podrían escoger otro tipo de vegetación que sea mucho más amigable con la zona. No estoy hablando de buenos puros cactus, pero sí, por ejemplo, de cosas que requieran menos agua, como las suculetas. ¡Eso, eso! Oye, te digo que si vamos ahora a la sección favorita de todos los decoamigos, ¡Amiga No! Y la verdad, en el mix lo vi. Déjame reconocerlo. Los paneles con textura, estos paneles que le ponen así como, ay, cambiemos, pongamos piedra, y son unos paneles así como en 3D, y que te juro, se ven tan... Yo he visto eso, y son como de goma eva. Es que no sé de qué... No, aquí hay algunos de goma eva, otros como de PVC, otros de... No, y se ven tan matados, se ven tan matados. Especialmente los que dicen que ladrillo o madera, ¿cachai? Estas cuestiones como de piedras que se venían a ser naturales, y estas cuestiones, tú las tocás y las cuestiones se hunden y se ven súper mal. Incluso se ven hasta falsas. Entonces, no es que... Ya, por último, ya, si tenéis usted estos materiales, pero que se vea más real, ya, ya, te paso, ¿cachai? Pero hasta se ven falsos, así como... Es como la planta artificial... No, ni la planta artificial, ni siquiera la planta artificial, la planta falsa. De esa que es brillante, de esa del amarillo fosforescente, del verde fosforescente. De esos colores flúor. De color flúor. Ya, esos son los mismos fabricantes de estos paneles con textura. Porque hay unos paneles, digámoslo, que son bonitos. No, hay un revestimiento increíble. Pero lo digo, habla de estos de makes. De makes. Sí, sí. Y en makes hay hartas cosas rescatables. Esto, precisamente, no es rescatable. Esto es amiga, ¿no? Esto es muy amiga, ¿no? Y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Nosotros lo pasamos ya. Lo pasamos ya, yo siempre. Nos encanta. Estamos aquí sudando la gota gorda. Porque siempre grabamos de mañana y hoy día grabamos de tarde. Y estamos aquí. Oh, sí, pero sopeado. Sí. Pero aquí lo hacemos por ustedes. Porque me traigo el abanico aquí. Es donde falta ahí. Sí, me voy a buscar el abanico. No puedo. Oye, bueno, siempre siganlo en nuestras redes sociales. ArrobaBlogDecorador. Y por favor, compartan este podcast. Porque mientras más personas tenemos, más grande, más grande. Más crece la comunidad, amigos. Sí, pues. Así que eso. Nos vemos. Chao, chao.